David, no pudo ser una semana más, volaron los puntos del Guadalquivir, y bueno, cuéntanos ¿qué te ha parecido el partido de hoy? El partido es un auténtico desastre, desde el minuto 1 hasta el minuto 90. Un partido en el que no hemos estado, no hemos competido, no hemos querido, y al final, bueno, demasiado tarde han llegado los goles de ellos. Creo que en la primera parte hubiera sido lo más justo es que habernos ido al descanso con un 0-2-0-3, la verdad. Entonces, cuando nosotros, que somos un equipo que tenemos muchas virtudes, pero tenemos muchos defectos, no somos competitivos, sufrimos y lo pasamos mal. Y el 99,9999% de las veces no ganas. Yo he visto, a pesar de que tú nos lo estás pintando muy oscuro, yo he visto que el Coria sí quería, sí quería, lo que pasa es que cuando atacaba al Cartaya, daba muchísima más sensación de peligro que cuando lo hacía el Coria. O sea, creo que al Coria quizás le falte algo arriba. Bueno, algo arriba no, yo creo que hoy, si ya te digo, la primera parte sobre todo ha sido un auténtico desastre. Prácticamente hemos tenido un tiro de guajo, el lateral izquierdo, entonces así es complicado. Y la segunda parte sí que es verdad, que hemos salido un poco más intensos, con un poco más de ritmo, hemos querido un poco más y al final, en una acción puntual en la que no somos contundentes, no despejamos, pues viene el 0-1. Entonces, al final, volver a hablar algo que llevamos desde verano, necesitamos ser contundentes, ser competitivos, ser ambiciosos y finalizar la jugada. Si no lo hacemos, pues pásalo de hoy. Se ha intentado en la segunda mitad, yo he visto, lo bueno es que he visto que los futbolistas tenían ganas, sobre todo, pues el cambio ese que introdujiste, Alex Durán le ha dado quizás lo que quiere la afición del Coria, esas ganas, ponerle ganas, ponerle sentimiento al ataque, a intentar conseguir algo, pero también es cierto que hoy era un día que aunque hubiera durado el partido de los típicos, esos que te salen tres días, imposible de meter un gol. Sí, es verdad lo que dices, al final, yo se lo digo a los jugadores y ellos lo saben, porque la gran mayoría son de Coria, aquí la gente en Coria premia mucho el esfuerzo y el trabajo y el sacrificio, más que el jugar bonito, el hacer un caño, se premia más el trabajo, la garra, el esfuerzo, el competir, y eso Alex nos lo ha dado, nos lo ha dado desde que ha salido, y la verdad que ha sido revulsivo, era lo que buscábamos con él y lo ha sido, pero no hemos acertado de Caragón, no hemos finalizado jugadas, y otra vez, pues, con la cara de tonto. Dentro de lo malo, lo menos malo, ¿no? Los resultados que se han dado, todavía la parte de abajo está ahí comprimida, y obviamente queda muchísima liga, queda todavía un partido para que termine la primera vuelta, toda una segunda vuelta por delante, estoy viendo que no os vais bien en este final de año, pero hay que seguir, ¿no? No, seguir hay que seguir, y sí que es verdad que al final, sí, la clasificación está ahí, pero si miramos la clasificación, y por mucho que miramos la clasificación, si nosotros no ganamos y sacamos de tres en tres, mal. Hoy era el día idóneo para haber sumado tres, habernos puesto fuera del descenso, habernos ido y pasar una fiesta a gusto, tranquilo, descansar, desconectar, y al final, pues, otra vez volvemos a darle vida, como ya hicimos con La Palma, ya hicimos con El Ayamonte, ya hicimos con Ejeren, a equipos que están ahí abajo y que van a ser rivales nuestros a finales de temporada. ¿Qué le pedimos a, o qué le decimos, perdón, a la sufrida afición del Coria de esta temporada? Nada, que el proyecto es el mismo, que seguimos sabiendo dónde estamos, lo que queremos, y que el objetivo es a largo plazo, las notas se ponen en mayo, como siempre digo, y hay que seguir trabajando, no queda otra. Esto es muy largo, tú bien lo has dicho, queda un partido de la primera vuelta, toda la segunda vuelta, y bueno, en mayo, pues, veremos dónde estamos y qué es lo que hemos merecido. Pues nada, ánimo, felices fiestas, y a seguir peleando, no queda otro amigo. Gracias, igualmente.